Así es, el día de la madre, el día de la madre aquí ha vuelto, parte 2. 1. Esta parte duró más de dos horas, 2 tuvo la misma dinámica, solo cambiaron juegos y equipos, 3 el evento empezó rápido con Chiharu Wakana Minami, entrando como MCs, entran todas. En el mismo orden de un evento antes, una por una. En el mismo orden de un evento antes, una por una. Ayasa dice que le pasan otra copa, wey, pasaron como una o dos horas y Ayasa sigue igual que en el pasado. Y por último Sasaki Mikoi dice que aunque fue amenazada por cierta luchadora por abrazar a sus bebés y a su sobrina, lo volvería a hacer. Hay vaina que es todo amor, se levanta a ayudar. Irán esta vez en el primer juego básicamente sincronizar la pose, mire que pinche original salieron. Se designan los teams por aleatorización, evidentemente si a Aimi no le cae, a la hermana menos. Weyichiharu rezando para que no le toque risa a Tsumugi, el chiste se cuenta solo. Se juegan un piedra, papel o tijera y el estilo Tenakawa. El primero es el Team Tenakawa, la primera pose es de beisbolista. No había forma de fallar, el siguiente es Bored Darling. No sé qué es, el siguiente es Radio Taiso, ahí no dieron ni una. La siguiente es Nakayama Kiniku, en fin. Va el siguiente Team, Sasaki y Mikoy creen que esto es ganable, luego voltea a ver a Iba Aina y dice valió verga. Lo primero es Volleyball. Sorprendentemente a Iba Aina no se equivoca, pero sí su bebé, por ende es como si fuera ella. Abismo, eh, no, sorprendentes a ver, pero no. Sí, eso, ¿no? Sí, quéento, ¿no? ¿Alguien tiene un обычно adecuado? Quero tiene unду a Iba Aina. El resumen según sí su bebé, por ende él. Creo que el vecino es keinen revenge para todos esos pasos en el interior. Pero todas temen, yo distracté o no olvido las veces el retiro de orden. Están siguiendo los pasos de manera gigantada, ahora DJ. Aisha, Kussar RGB, Fкуaga y Amane fingen serlo en D4DJ. No pueden fallar. Porque sobre todo el respecto. Se la dan por buena wey apenas Aunque nada tenían que ver Pero aquí llegó la otra O Matsuri Entonces Aibaina regresó a ser Aibaina ¿Por qué Aibaina saltó? ¿Notan como Amane y Aibaina se tragan la atención con Ruka Furukawa por ahí? ¿Como Rizatsumugi se va difuminando en el fondo y a nadie le importa? ¿Qué es la historia de Ruka Furukawa? ¿Qué es la historia de Ruka Furukawa? ¿Esa es la persona de Rizatsumugi? Esa señora es su sobrina La siguiente Ruka Furukawa trata de hacer trampa y le dice a Rizatsumugi algo Y Aibaina entra Creen que la tienen pero Aibaina es Aibaina Entre madre e hija perdieron el juego Tono Hikaru muestra su elasticidad Mira como en cara Aibaina Tono Hikaru ya entró en la fase rebelde con su mamá Aibaina No tenía posibilidades desde que en el team estaban Aibaina y Amane No mames, son casi lo mismo Hibiki Quest Un video de Rimi de inicio y sorprendentemente casi todas adivinan salvo Minami Wakana que no la conoce casi El siguiente video fue de Aokihina Chiharu que quien sabe cuantas mamadas tuvo que recordar de 22-7 que no se acuerde de los únicos 3 pinches videos que tiene con ellas dos Y todas adivinan, casi Ahora un video de Ayaza y Yusuki y vemos como Ayaza en ese video le ofreció todo a Yusuki por ropa de su tía Ayai Pero esta se negó Ayaza anda como ebri así que no se acuerda y ninguna adivina ni Yusuki ni Ayaza Y todos así de no mames y ustedes dos estuvieron ahí pinches doris Aibaina sabe que Ayaza está enamorada de ella y le echo unos ojitos para convencerla Tono Hikaru se las volvió a coger a todas Ahora se vuelven separar a grupos Pero se queda primero el grupo de Aimi con un detalle mejor pues ponen una silla más para que el MC esta vez se siente Básicamente Ayaza quiere que le enseñen a cocinar porque le dijeron que el estómago es el camino más cercano al corazón Entonces Aimi le pegó con una biblia mientras le decía que eso era gula Ruka que está más tímida que nunca La verdad me aburrió un poco pero el resumen fue casi lo mismo de la anterior Aimi avalaba, rebotaba la plática con todas menos con Risa Tsumugi Y cuando la tomaba ella Aimi cambiaba de tema Entonces retomaba la plática y se la quitaba La única vez que Risa Tsumugi habló fue porque el tema lo puso ella Pasan a otro team Esta vez se sientan al final Tono Hikaru y en medio a Aibaina y luego a Mane Aibaina está entre sus bebés El primer tema es básicamente que suelen comer cuando olvidan comer Cuando olvidan su evento, algo así Lo propuso a Mane y a Aibaina así de No mames, no te bastaron los ganchitos que te robaste Y Tono Hikaru así de ¿Cómo que ya no están mis ganchitos? A Aibaina habla de lo que le gusta el ponzu Y Tono Hikaru le recuerda el ponzu Amane pone a hablar a Yusuke que no habla ni de milagro Aibaina dice que cuando está en Starlight comen cosas picantes Desde su programa de caballos, Aibaina y Tono Hikaru traen como que un piqué ¿Os no puedo acordar la vencedura? No, es que me olvidaste, ¿no? Si me olvidaste, pasa si me olvidaste Y me olvidaste, pues perfecto ¡Tono Hikaru propuso el tema siguiente! Aibaina y Amane han dan muy madre de hija Tots de Disney ¡Ah! Ya, no, 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 ya está ¡Yo, ya está! 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 ¡Yo ya está! ¡Yo ya está! Y ahí va a Inabla con su bebé. Se va y entra a Mimori Suzuka a dar un mensaje. Primero Adrenaline de 3Sail por Ayazayuka, Nishio y Yusuke. Y Yuga Nishio no se la sabe, Ruka Furukawa no se suelta y Ayaza se lleva dormida desde la primer parte se equivoca. Incluso se le ven los ojos el cansancio. Ahora va Aimi Reza Tsumugi Wakana con esta que es un clásico. Ahí se ve que Wakana Minami es hermana de Aibaina, ese Wii me suena. Güey, de plano Aimi trata de no interactuar mucho con Reza Tsumugi, güey. Yuga Nishio y Yuga Nishio y Yuga, el lenguaje corporal de Aimi te dice todo. Cada que ve a Reza Tsumugi es alejarse y poner un muro, güey. Siempre sin Kley, es increíble que lo haga tan notorio sin darse cuenta. Ahora van Sasaki Mikoi, las adoptadas y la sobrina. Parece que Sasaki Mikoi es la maestra regañando a sus alumnas. Lo dicho, este fue el grupo que mejorcito lo hizo. No se equivocaron en el baile, en la canción se lo tomaron en serio y se ve que ensayaron. También hay que decir que tiene tres ventajas. Tras el segundo coro entran todas. Hacer de fondo. Y casi la hambreada de atención, payasear por atención. Eres fondo y quieres llamar la atención, qué triste, güey. Miren hasta dónde se fue Aimi. Y ahora disimuladamente las echan y Ayaza se queda y al final hay vaina y amane. A ser probablemente el peor número de la noche. Kakumei no dualism. Si creían que Amane sufría en un concierto de Morphonic, aquí sufrió cinco veces más en una sola canción. Si lo notan, no lleva ni nires, por ende no se escuchan. Solo tienen el monitor de ambiente bocinas, vaya. Y amane cada coro no se escuchaba, así que se cubrió un oído para hacer el retorno. No le intenta los tonos que no sabe que va a llegar. Y muchas veces se perdió. No se escucha ni una sola vez. Incluso se acerca a la cámara porque no se escucha. Aquí decide que va a seguir fallando agudos, así que los empieza a tirar directo sin octavar. Y por un momento Amane se va seguramente pidió que le subieran a su micro. Porque no se escucha. El mérito lo tiene por seguir intentando. Sabe que tiene problemas y está buscando solucionar como sea como una profesional. Va a buscar oírse, se tape el oído, pide que le suban. Y desde aquí empezó a tirarlos abajo. Pero claro que son madre e hija. ¡Gracias! Ahí va Ina pide aplausos para su bebé porque lo intentó y no se rindió y ya buscó como podía. ¿Puedes disfrutar? ¡Amanes me hamarlo! ¡Apíjate! Y solo pensaba que linda. ¡Como... 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 Eso... Eso es lo que hace una senpai buena, wey. No exhibe a otra, wey. La apoya. Entran todas a cantar el himno de Hibigi. Ahí va Ina sigue como madre e hija con Amane. Terminan y anuncia los 399 eventos hechos por dinero. Ahí va Ina y Amane siguen igual madre e hija. Ahora si se despiden una por una A Ibaina Que le dice que ya es tarde a Amane Que se ponga suéter Amane, Aimi, Yusuki, Tono Hikaro Sasaki Mikoi, Ruka Furukawa Yukani Shio, Ayasa Que neta está más hebrida que Sasaki Mikoi un lunes a las 12 Y no la han visto un viernes Minami Wakana y ahora Foto A Ibaina y Amane siguen como madre hija Jamás las había visto así Amane la busca inconscientemente Y así se despiden Este, pues nada Ya había hablado de los eventos por dinero Lo dije en la primera parte Se me hace increíble que Hibiki Descaradamente te está hablando Te está diciendo la cara que quiere dinero O sea, pero aparte es descarado O sea, no solamente te anuncia 49 eventos Con una supuesta excusa de buscar darle promoción a sus sellos Aparte te dice No, 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 ahora vamos a entrarle al pago por ver O sea, güey Descarado los hijos de puta O sea, descarado Además no poder decir Queremos dinero O sea, es así de simple Yo no sé si porque ahora sí hay problemas en Bushiro Pero lo que sí es un hecho Es que el dinero es lo que están buscando Así de simple No haces 49 eventos Y luego para supuestamente promocionar a tus sellos Pero luego dices Déjame la intro al pay-per-view O sea, no mames Algo que me llamó la atención Aquí vean dos cositas Ya me dejo de raíz de este mundo Porque me pareció una Aquí se vio lo más La mayor payasada que tiene El problema mayor que tiene Y por eso no despega Ni va a despegar Porque nunca va a cambiar Y eso es bueno para todos La verdad Mejor menos gente así Y más gente que esté comprometida Con lo que está haciendo Porque ya no lo está, güey O sea, aquí se notó mucho Que no está comprometida No está comprometida Con lo que todas están haciendo Mientras todas tratan De llevar el show Y de divertirse Y tratar de que sea menos Ella trata de payasear Y buscar la atención Y a ver qué hace O sea, güey Todas entran atrás Y te pones a payasear, güey Porque quieres atención O sea, güey O sea, te meten como bailarina De a fondo de apoyo Y lo que quieres es atención Qué tan pinche triste Tiene que ser eso, güey Qué tan triste es, güey Que hay mí Yo creo que no lo hace A propósito ya Pero inconscientemente Pone un muro, güey Pone un muro Entre ella y Risa Tsumugi Sin darse cuenta, güey O sea, en el lenguaje corporal En el cual Amy Siempre se le está alejando Es hasta absurdo, güey Lo que está sucediendo Entonces ya nos vamos a saltar eso Porque ya lo dije la primera vez Creo que Risa Tsumugi O este evento Esto fue el reflejo perfecto Les dije un chorro de veces Si esta no cambia y deja de pensar Que todo se trata de llamar la atención Van a venir otras que se la van a comer Yo no sabía que venía una Okijina Yo no sabía que venía una Rintateishi Yo no sabía que venían una Yusuki Una Ruka Furukawa Yo no sabía lo que iban a hacer, güey Pero se la van a comer Y se la están comiendo Entonces Que hasta Chiharu, güey Que hasta Chiharu Inconscientemente Sin darse cuenta Diga No quiero que me toque con Risa Tsumugi O sea, que lo insinúe Que insinúe Que no quiere que le toque con Risa Tsumugi Si es vertebra Eso más a mi argumento De que a Amy no le cae bien, güey O sea Si a Amy no le cae bien, güey Evidentemente a la hermana tampoco Me explico Entonces es como Este evento me acaba dando la razón Con el tema Risa Tsumugi, güey O sea, es ridículo Lo que está sucediendo Y ojalá cambiara Pero no lo va a ser Y eso es mejor para todos, la verdad O sea, mejor que se hunda Y que sigan saliéndose ellos muy buenas Como Ruka Furukawa Yuzuki Okihina Rintate Ishi, güey Y sabes Chiharu Que a Amy le siga yendo bien Que a Yasa le siga yendo bien Que Rimi siga teniendo obras Que a Yvaina siga haciendo lo que mejor hace O sea, va a ser que sale entretenimiento Y que ella siga hundida como sabe, güey O sea, es mejor, mejor para todos Y así no le estorbas absolutamente a nadie Mientras ves como todas tienen todo Y todas consiguen de todas cosas Tú sigues atrás Entonces, mejor para, mejor para todas, güey En cuanto al tema de a lo mejor Sasaki Mikoi ¿Por qué le fue tan bien en su unidad La diferencia de las otras? Y pues Sasaki Mikoi Tenía tres ventajas como lo dije O sea, a lo mejor Sasaki Mikoi Ya no tiene ni la edad Ni el talento Ni varias cosas Pero literalmente le tocó un grupo En el cual está Chiharu Que es una ex-idol 22-7 Que iba Que bailaba Y cantaba a un nivel muy alto A lo mejor ya No tiene mucho que lo haces Pero pues igual tienes La memoria muscular Y muchas cosas Que a lo mejor te pueden ayudar A adaptarte más rápido Yusuki es un genio musical Entonces tiene la capacidad De adaptarse más rápido Y Tono Hikaru, güey Pues es parte de Mamu Sume de Pretty Derby, güey La cual tiene canciones como El Numa Poi, güey O sea, canciones muy difíciles Y Tono Hikaru es muy disciplinada Entonces, lógicamente Tienes estos tres elementos Que te van a ayudar, güey Te van a ayudar en todos los sentidos Y por eso creo que Le fue mejor a Sasaki Mikoi El pique entre Ibaína y Tono Hikaru Hace rato que no pasaba, güey O sea, una ironía es que Ibaína y Ibaína y Tono Hikaru Pues hace mucho tiempo No convivían tanto, güey Como lo están haciendo En los últimos días Le decía a alguien Que no me acuerdo de dónde Saqué la pinche cuenta Pero la última vez Que Tono Hikaru y Ibaína Convivieron juntas a solas En un video Fue en un video Que hizo Ibaína Haciéndole bromas en 2017, güey 2018, creo Según yo fue 2017 Pero no estoy seguro Ya tiene un chingo, güey Y de ahí han tenido que convivir Por estar light Y cosas así sencillitas Pero nada como convivir Con una persona Que no sea por trabajo A lo mejor En un video de Hibiki En el cual tienes que hablar Con ella un poquito más cerrado, ¿no? Yo le decía a muchas personas Que creo que Ibaína Pasó en una transición En la cual pasó de ser Una persona sumamente intensa O una persona sumamente mamá Muy dulce Cuidadora y tal Y creo que Tono Hikaru Se quedó con esa imagen, güey Ya no cambió Y fue hasta el evento Del Hibiki Fest Del año pasado Donde como que cambió Un poquito Esa parte En la cual tuvieron Que actuar juntas De nuevo yo creo Que de manera aleatoria Porque yo veía Las canciones Fue cuando Amane Rime Nishimoto Ibaína y Tono Hikaru Cantaron God Knows Y tú ves las canciones Y tú te das cuenta De como que esas canciones Los grupos No los eligieron ellas, güey O sea, como que salió Aleatoriamente Porque cuando Haba Ibaína Y Tono Hikaru Se alejan Y Tono Hikaru Empieza como ya cansada Y a ignorar un poco Porque ya estaba como La energía que traían En ese momento Todas Era demasiada Entonces a lo mejor Tono Hikaru Se sintió abrumada Y cansada Y exhausta por eso Y dijo Ya hice mi chamba Este Y el otro lado También fue que A Aimi le volvió a tocar A cantar con Rizet Sumogi Güey Y después de que cantan En el segundo día Rizet Sumogi Le quiere tomar la mano A Aimi Y Aimi se la quita Entonces Está más que claro Que en ese evento Tampoco eligieron Con quién cantar Está más que claro Que en ese evento Tampoco eligieron Con quién cantar Pero desde ahí Fue como que otra vez Por fin volvieron A interactuar El tema del Hibiki Fest Del Hibiki Navidad Un evento de Navidad En el cual Les toca actuar A Tono Hikaru Como Cenicienta Creo Y a Ibaína Como el príncipe Y otra vez tuvieron Que interactuar Y luego vino Un evento De Sasakímico Y de cumpleaños Tono Hikaru Tono Hikaru Este Tono Hikaru Y a Ibaína Fueron invitadas Por ella Entonces O sea No tenían casi Nada de interacción Y cuando hablaban Ellas Tu veías Nada de química Porque como que Se veía que Hace rato Hace años Que no hablaban Entre ellas Y luego vino El programa De caballos Y me acuerdo Que el programa De caballos Yo lo poco Que vi Fue que Tono Hikaru Trataba de bromear Y que A Ibaína Parecía Parecía enojada ¿Sabes? Muy raro Pero Como que por ahí A lo mejor Cerraron un poquito Más su relación Y empezaron a hablar Más a partir de ello Este Porque Tono Hikaru Hacía la broma De bueno Una persona Preguntó En ese programa De caballos Que Que tan cerrado O sea Como era su relación Fuera de pantalla Si tuvieran que ir A un lugar Juntas A donde irían Y a Ibaína Justamente dice Que no tienen Una relación Muy cercana Pero que a donde irían Y porque No tener una especie De cita Las dos Y Tono Hikaru Le dice Que a un lugar Que no me acuerdo El nombre Que es súper Súper pomposo Así Súper adorable Y tal Que no me acuerdo Que han ido Varias veces Amane Y tal Que sale con orejas De conejo No me acuerdo El nombre Purulant Algo así Y desde ahí Como que cerraron Su relación Entonces como que A lo mejor Por ahí ya empezó El pique De Ibaína Molesta a Tono Hikaru Y Tono Hikaru La molesta Y así Yo creo que Por ahí empezó Porque está interesante Esa parte O sea Hace años Que Ibaína Y Tono Hikaru No se hablaban así Te digo algo Para joderte Un poquito Y luego tú me dices Algo Está chido Esa relación Y algo Que me encantó Fue lo de Lo de Ibaína Apoyando a Amane Tras la canción Porque Estoy seguro De que Ibaína Notó todos los problemas Que pasó Amane Durante la canción Porque o sea En algún momento Les dije Creo que si Ibaína Y Amane Siempre están Cantando juntas O haciendo ese tipo De cosas juntas Automáticamente Amane va a mejorar Porque Necesitas ponerte Al lado de alguien Que te obliga a mejorar Ibaína es ese tipo De persona Te obliga a mejorar Entonces La va a tratar De presionar Y ponerle Kakumeidu No Dualism Es una canción Difícil Entonces yo creo Que la pone Con la intención De hacerla Mejorar Y retarla Porque la primera canción La elige a Amane Y la segunda canción La elige ella Así lo dijeron Entonces Darse cuenta De todos los problemas Que tenía Amane En el momento Y que Aún con eso Nunca dejó de cantar Y nunca paró Y siguió Y buscaba por dónde O sea Porque ese es un mérito Todo el mérito Que no tuvo Rizat Somogui Lo tuvo Amane O sea Rizat Somogui Se equivocó Y dijo Ah ya vale Madras Y ya hizo lo que quiso Y Amane Tiene problemas Con el oído Con el que no está Escuchando ni madres Y que hace Busca cómo solucionar Se tapa el oído Si no saben Algunos maestros De música Te dicen que Cuando tú te tapas Los oídos Ahí escuchas Tu verdadera voz O sea Como tendría que sonar El inir No es igual Exactamente Al un inir Es mejor un inir Porque te da una idea Del reverb Y efectos que a veces Le pueden meter a tu voz Este Y evidentemente Si tapas el oído No escuchas nada Entonces Si tapas el oído No vas a escuchar la pista Vas a fallar Evidentemente No hace falta Explicar esa parte Amane Se arrodillaba Y buscaba por donde escuchar Y no escuchaba Y no paraba Y decías A media canción Buscaba cómo solucionar A diferencia de Ruiz Atsumugi No mames Se equivocó una vez Y ya le vale verga Entonces Ahí va Ese mérito Ese mérito Y pues pide Aplausos para ella Por eso Y también Sabemos que hace poco Lanzaron un anuncio De que Amane Estaba recibiendo Acoso y demás Entonces Una senpai Es eso Una senpai Es eso Una senpai Que ve El esfuerzo Y puedes hacerlo Bien o mal Pero lo intentaste Ese es A veces La importancia Que a veces No entiende Mucha gente Que puedes hacerlo Bien o mal Pero lo importante Es que lo estás Intentando Y que no estás Tratando De aparentar Que fuiste perfecto Que eres el mejor cantante Sino que lo intentaste O sea Que trataste Y te puede salir Bien o mal Pero el mérito De eso es eso Entonces Ahí Vaina Entiende eso Y parte como apoyo De Amane Pide aplausos Para ella Entonces Te habla de una De una gran senpai Que está perfectamente Sabiendo donde está Y Amane Estaba viviendo Un momento raro En el cual Se le ve bien Pero sabemos Que está viviendo Un momento en el cual Recibe y recibe Y recibe mierda Entonces pues Muy lindo detalle De ahí Vaina Mostrando que realmente Es una buena senpai Y mostrando que Tiene ese respeto Y en cuanto a la relación Que tienen Para mí fue increíble Porque wey O sea Ahí Vaina y Amane Yo siempre he creído Que hay una barrera Que Amane no quita Porque como lo dije Ahí Vaina vivió un paso En el cual pasó De ser muy este Muy estricto Y muy gritona A ser mucho más dulce A tono Hikaru Y a Yaru A Ruka Furukawa A Ruka Furukawa A Yuka Osaki Les tocó ese Ese momento Les tocó Ese ahí Vaina Y a Amane La que gritaba un chingo La que era súper Súper caliente Ese tipo de Vaina Y a Ruka Furukawa Ya le tocó La parte dulce Por eso es que la adora Por eso es que adora A Vaina Ya le tocó A Okihina Ya le tocó A Rintateishi Ya le tocó A otras personas Le tocó A Kukuro Kuge Le tocó A las chicas De Starlight Las de Siegfield Entonces A Amane le toca Esa parte de Vaina A la estricta Y todos Y todos lo sabemos La parte en la cual Todos sabemos Que Amane lloró En los brazos De su mamá Y a Vaina En el primer concierto Después de bajar Y todos sabemos Por qué pasó Entonces Desde ahí A Amane La gente La gran mayoría De la gente Lo ha tratado De poner como algo Muy bonito Lo de A Ivaina Y a Amane O sea que si tú dices A Amane Le lloró en los brazos A Ivaina Qué bonito Suena bonito Pero no fue tan bonito Como lo cuentan A Ivaina y a Amane Lo han dicho O sea Este Cuando Amane Empieza a llorar A Ivaina Se pone en modo militar Diciéndole No, no, no No llores No llores No sé qué El maquillaje No sé qué Y le empieza a limpiar Las lágrimas Como militar Cabrón O sea en modo estricto Fíjate o sea Qué tan segura A lo mejor Se sentía A Amane Para liberar su estrés En los brazos De esa chica En los brazos De esa luchadora Qué tan segura Se sentía Amane En ese momento Pero a lo mejor Cuando se dio cuenta De que Ivaina Era ese tipo El militar En el cual Se preocupaba más Por lo profesional Que por verte llorar Y por decirte Tranquila Y no sé qué Se quedó con una imagen rara Entonces empezó a poner Un muro Empezó a poner un muro Entre ella y Ivaina El cual no dejaba Que Ivaina cruzara Al punto de que Cuando De que cuando Ivaina decía Que iba a hacer algo Con Amane Cuando Ivaina Fue a la Manebu Contaron esta historia Por cierto Y Ivaina dice Que a lo mejor Se pasó de estricta Ella misma lo contó Que Que cuando hace eso Dice No sabía si era amable O estricta O sea Esa parte Kishito Yazashito Kibishi Dice A Ivaina lo cuenta Sabes A Ivaina lo contó Ella sabe Que se pasó de estricta Ese día Y ese día Cuando dicen Alguien en el chat Le dice Que a Ivaina Se comporta como una hermana Y a Ivaina le dice Está bien que Amane Tenga una hermana Y a Amane le dice No Eres maestra Shisho O sea O sea Alejó esta parte De que a Ivaina Se sintiera la One-chan Y le dijo No, no, no One-chan One-chan no Shisho O sea Maestra Profesora Sensei Lo que quieras Este Mentora Pero Hermana no Me explico O sea Amane puso una barrera Entonces Siempre había habido Este muro Que Amane ponía Sin querer Porque a lo mejor Se quedó con la imagen De una Ivaina Súper dura Pero luego Tú ves la Ivaina dulce Y ves como Todas las seiyus menores Se enamoran de ella O sea Tú ves como De repente Llega A este seiyu Que ya se retiró ¿Cómo se llama? Una chiquita Que Ah Riku Masuda Estaba enamorada De a Ivaina Cuando la conoció Por lo amable que era Y Ruka Furukawa Este Kokoro Kuge Las de Starlight Canon Matsuzawa Aokihina O sea O sea Las seiyus menores Después de O sea Las seiyus menores Después de 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 A Shindomani Y de Yukane Shio Las que llegan A través Después de ella Chiharu Como que se enamoraron De una Ivaina Mucho más dulce Entonces la adoran Como si fuera una mamá O sea Me acuerdo que Los tweets Que ponía Este Matsuzawa Canon Y los tweets Que ponía Este Kokoro Kuge El cual decía Me enamoré De a Ivaina Reina Miyase Cuando la conoció Decía Realmente Amé Ay Ay O sea Ellas conocieron Una versión de a Ivaina Mucho más tierna Y mucho más dulce Pero Se dice que Antes Las malas lenguas Dicen que a Ivaina Era mucho más intensa Y mucho más pesada Y mucho más militar Entonces Amane se quedó Con esa impresión Amane se quedó Sin querer Con esa impresión De la Ivaina Militar Y cerró Sus puertas Y puso un muro En el cual Ya no la dejó Entrar en la parte De familia O bromear Que eres familia No, no, no Tú eres Shishoy Hazle como quieras Incluso si ves El concierto De Morfón y Carrocelli Hay momentos Donde se ve Que hay un muro O sea A Ivaina Amane no deja A Ivaina Como a otras No deja acercarse Como a Amy O a Rachel Por ejemplo Por eso bromear Por eso bromear Mucho con la de Mamá y Vaina Porque tienen una relación Muy separada Pero el día de hoy Si vi una relación Muy mamá e hija Muy mamá e hija O sea Pero gacho O sea Bromeaban en una esquina Se miraban Se miraban Y hacían bromitas Entre ellas Como mamá e hija O sea Con un globo Andaban peleando Ahí con un globo O sea Como mamá e hija O sea O sea Hoy sí Hoy sí Parecieron mamá e hija Hoy sí Hoy sí El chiste del tío Se puede volver real Sin problemas Es increíble Y creo que esto Puede cerrar más Su relación Una senpai Que te apoya En un momento Muy argido También hace que te encariñes Entonces Muy lindo La parte de A Ivaina y a Mane Actuando como madre e hija Porque sí O sea Hoy sí actuaron Muy madre e hija Jamás las había visto Actuar así de cercanas Porque como ya lo he dicho Creo que a Mane Le puso un muro a Ivaina Que a Ivaina No sabía cómo saltar Entonces llegó a un punto En el cual A Ivaina no sabía Cómo tratar a Mane Y a Mane No sabía cómo tratar A Ivaina Entonces El hecho de que hoy Se rompiera ese muro Y que estuvieran ahí Abrazadas O se tocaban O se daban la mano Con mucha naturalidad O jugaban entre ellas Y O sea Es raro O sea Se siente una Mamá Mamá De hija O sea Así gacho Entonces Lindo y a la vez raro O sea Es lindo